¡Hola! Bienvenidos de nuevo a Con Cacharros a la Loco. Hoy vamos a preparar un besugo a la sal. Para ello vamos a utilizar un besugo limpio de entrañas y a ser posible que os dejen las escamas. A mí esta vez me las han quitado, con lo cual a la hora de limpiarlo me costará un poquito más. Pero bueno, si os dejan las escamas, mejor. Sal gruesa, especial para hornear. Normalmente ya la venden directamente con sal gruesa, os valdrá. Y un poco de agua. Lo primero que vamos a hacer es, sin mover mucho, preparamos una bandeja en la que haremos una cama gruesa de sal, como tengo aquí. Ya está, ¿veis? Es bastante gruesa. Sobre la que descansará nuestro besugo. Mientras, el horno lo ponemos a precalentar a 210 grados. Colocaremos el besugo y cubriremos bien de sal. Vamos, siendo generosos. Tenemos que hacer para que se haga una costra. Cubriremos bien por todos los lados. Vamos a ir poniendo así. Esta misma receta podéis hacerla con otros tipos de pescado, con dorada, con luvina, cualquier tipo de pescado. Esto os admite. Es muy sencilla y se cocina en su jugo. Una vez que ya tenemos... Vamos a ponerle por aquí un poquito más. Que parece que está más... Siempre podemos recoger de aquí de los lados para hacer. Una vez que ya tenemos hecha la costra, vamos, echaremos un poquito de agua así salpicada para cuando horneemos endurezca y genere esa costra que queremos que es en la que se va a cocinar. Así, este poquito, simplemente. Y ahora ya lo tenemos preparado. Vamos a esperar a que nuestro horno llegue a temperatura y lo meteremos dentro para cocinarlo. Nuestro horno ya ha llegado a los 210 grados, así que es el momento de meter el pescado al horno. Introduciremos la fuente. Y lo dejaremos entre 38 y 40 minutos aproximadamente. Una vez que esté, sacaremos y os enseño cómo queda la costra y cómo limpiarlo. Ya hemos sacado del horno y, como podéis ver, aunque está caliente todavía, ha hecho la costra. Para limpiarlo, simplemente tendremos que por esta zona ir despejando un poco, dando... Yo recomiendo con una cucharita así, es más fácil. Vamos rompiendo un poco y nos saldrá casi casi la capa entera. Vamos despejando un poco. Esto luego ya es cuestión de maña, a ver quién se le da mejor o peor, pero bueno. Rompemos un poquito. Veis que hace una costra bastante hermosa, ¿eh? Vamos a ver si con esto todavía no. Voy a terminar de picar y ya sacamos. Como podéis ver, hemos quitado bastante sal. Simplemente se me está quitando un poco la piel, por el hecho de que os comentaba al principio, de que no me he dado cuenta y me la han desescamado. Si hubiera tenido escamas, pues saldría más enterita la piel, quedaría más entera y, bueno, al fin y al cabo, luego la piel no nos la vamos a comer. Quitamos el último cacho, veis que queda la costrita y lo siguiente ya será limpiar el pescado. Bueno, pues esto ya es cuestión de práctica. A unos se nos da mejor y a otros peor. Simplemente intentaremos ir quitando la piel, retirando la piel con cuidado para ir sacando los lomos dentro de lo posible, lo más limpio que podamos. Lomos, limpiamos espinas y vamos sacando al plato. Así que yo me quedo limpiando y ya os lo muestro cuando lo tenga todo limpito. Bien, pues ya hemos limpiado el pescado, lo hemos colocado en el plato y listo para comer. Nosotros lo hemos acompañado con unas patatas fritas. Vosotros podéis acompañarlo con lo que más os guste. Espero que esta receta os haya agradado. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente.